Mapa del tesoro activado. Apantallado. Divertirse es el derecho que todos los niños tienen al decir algo o jugar algo. Cuando pasas a divertirse, juegas, cuidado. Cuídate de los coches. Oye, ¿y a ti dónde está en internet? Nomás me gusta andar en la computadora porque nunca he jugado ni en una tablet. Nomás en un celular ni en una computadora. ¿Puedes divertir en internet? Sí. ¿Cómo te pones? Jugando juegos. O viendo videos de lo que tú quieras. Divertirse es cuando haces algo que te gusta. Como cuando, si a alguien le gusta cantar, es cuando es divertirse porque te diviertes cantando. Es cuando haces tu cosa favorita y te diviertes. El divertirse es jugar con tus amigos, hacer ejercicio, jugar con tu tableta o hacer varias cosas que te puedas divertir. ¿Tú te diviertes en tu tableta? No tengo tableta, tengo computadora. ¿Y en qué juegas te vayas? A vestir muñecas. Ajá, divertirte en internet, divertirte en el parque, divertirte con tus hermanos, este, en la escuela. Cuando eliges bailar y bailas, estás imaginándote que, puedes imaginarte que estás en un mundo extraño y eso es divertirse. ¡Gracias!